Te invito a disfrutar esta noche mi programa sábado por la noche con una invitada muy especial, María Rodríguez. María, ¿qué vamos a ver nosotros esta noche en el programa? Vamos a aprender fruquitos y técnicas profesionales para cada mujer y que aprendan en su casa y de todo un poco. Bueno, señoras, pues María es una experta en belleza, así que quédense con nosotros esta noche, sábado por la noche, 8 de la noche, canal 57.